Hola, hola, ya está, miren el pollito con ejotito, miren. Hoy no es pollito con papás, hoy es pollito con ejotés. Es una canción más. Pollito con papás, papás, si tú quieres, si tú quieres. Sí, yo quiero. Y con arrocito, frijolito y tortillita. Y tuviéramos un curtido, fuera más rica. Sí. Ay, quiero un curtido, pero sin chile, ¿para qué no los haga daño? De coliflor, zanahoria, cebolla. Ay, bien ricos así. Sin picantes, solo así. Y qué más se le pone. Pepino también, ¿verdad? Hasta ejotas se le pone, ¿verdad? Sí. Y queda bien, ¿se le pasa por vinagre? No, por agua caliente, agua hirviendo. ¿O no se pasa por agua hirviendo? Todo se pasa por agua hirvida para hacer un curtido. Y se le pone pimienta negra, se le pone orégano. Y queda rico el curtido. ¿En dos días vaya hasta curtido? Sí. Ahí les vamos a enseñar cuando hagamos el curtido. Bueno, yo también no voy a comer arroz ahora. Voy a meter el frijol. Vaya, gente, vamos a almorzar. Ya les vamos a mostrar. Retré los frijolitos para agregarle al pollo. Pues sí, vamos a almorzar, gente. Acompáñenme. Así es, mi gente, linda. Miren qué ricos los platillos de comida, miren. Pollito con ejotes tiernitos. Esto está rico. Y vamos a servirle un poquito de frijoles ancochados también, miren. Yo sé que celebrar. Ejotes tiernos y frijoles ancochados. Esto lo vamos a comer. Así es que vamos a darle gracias a nuestro padre porque él es el que ha permitido que podamos hacer nuestra comida y que no nos falta siempre el pan de cada día en la mesa. Siempre tenemos nuestro pan sagrado aquí en la mesa. Ahí si no hay algo otro con qué, pero que haya una ollada de frijoles y un chorizo de tortilla o aunque se haya fría. Se comen tostadas, se comen fritas, de cualquier modo la tortilla y un poquito de frijoles. Eso es rico. Así es que gracias, gracias a nuestro padre celestial. Muchísimas gracias, señor Jesús, por permitir que tengamos el sagrado alimento en nuestra mesa, señor. Y también te pedimos, señor amado, que así bendigas a nuestros familiares, señor. Toda nuestra familia que tenemos, padre bendito, a los regredores de nuestro hogar, señor. Bendícenos, señor Jesús. Y bendice toda esa gente que tenemos de lejos también, padre. Bendícenos, patito lindo. Tú puedes, señor. Tú sabes las necesidades que vive cada persona, señor. Tú las miras, padre bendito. Tú miras las enfermedades de cada persona también, señor amado. Por eso te pido, señor, que unjas a esas personas que están enfermas y sean sanadas también, señor. Y gracias por este sagrado alimento, padre bendito. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Espero que si están almorzando, están desayunando o cenando. Buen provechito y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Gracias. No. Son el chí. Vaya, miren, estamos disfrutando el rico almuerzo. Así es. Pollito con ejute. Y arroz y frijolitos. Viera, qué rico está ese pollo. Viera, la falsita ha quedado riquisima. Gracias. Y si tuviera cierta, se lo llevara y lo dieran en los cakes. Sí. Así es. Con el chíjolito. A lo mejor... Deja de la embata de arroz. Solo con la salsita se puede comer así, miren. Ay, sí. Chupuñando la tortillita en la salsa, miren. Va a hacer un huevito bien picadito con cebolla y chile y sales. Bien rica está la salsa. Un huevo estrellado también. Y echarle la salsita con los huevos. Oiga, pues. Ya se bajó. Bueno, esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que el señor nos cuida y los bendiga.